hola amigos sean bienvenidos a un pequeño vídeo mini tutorial claro que si amigos como lo han leído en el título del vídeo vamos a aprender a tener inteligencia artificial en nuestra computadora así que el famoso chat gpt así que muy sencillo muy fácil amigos esto funciona para todos las computadoras con windows con map o con linux no siendo más comencemos con este vídeo bien amigos ya estamos con el pequeño vídeo mini tutorial así que amigos ustedes se van a venir a su navegador favorito y van a escribir en el google o en el buscador que tengan van a escribir la palabra así que les voy a dar a continuación si ustedes no la quieren escribir la dejaré en la descripción del vídeo para que ustedes lleguen directamente a esta página listo amigos y van a escribir open hay y van a dar un enter cuando escriben open hay dan un enter los va a arrojar a esta página que llaman open hay puntocom vamos a entrar ahí a esa página de open hay puntocom a usted les va a aparecer en inglés lo único que vamos a hacer es pasarlo a español y cuando lo pasemos a español vamos a darle aquí donde dice inscribirse así que primero nos tenemos que registrar para poder descargar el programa y hacer uso de listo amigos así que estamos en la página donde nos vamos a escribir usted lo pueden hacer con su correo electrónico lo pueden hacer con su cuenta de google con su cuenta de microsoft o con su cuenta de apple con cualquiera de esas lo pueden hacer amigos en el caso mío lo voy a hacer con una cuenta de google así que voy a registrarme por primera vez voy a dar un clic aquí y voy a esperar a que me cargue entonces me va a registrar con esta cuenta bueno me va a registrar con esta cuenta vamos a esperar a que me diga qué es lo que me va a decir acá entonces aquí me dice mis nombres y mi apellido y si ustedes quieren lo pueden traducir acá arribita y aquí organización le va a poner que lo va a usar en la casa la fecha de cumpleaños así que ustedes le pueden poner su fecha de cumpleaños yo le voy a poner aquí una fecha de cumpleaños y lo voy a bajar así y le voy a decir continuar cuando le doy continuar aquí me selecciona el país de donde soy y me pide que coloque un número de celular porque él me va a enviar un código eso lo van a hacer ustedes allá sencillo paso fácil y ya quedan registrados vamos a hacer la prueba así que yo he puesto un número celular ahí vamos a hacer la prueba a ver qué pasa le vamos a dar en enter y automáticamente él me va a enviar un código entonces aquí creo porque ya lo había puesto anteriormente entonces pues él me va a enviar un código cuando se les envíe un código ya quedan registrados en la página entonces ustedes cierran esto y listo bien amigos después de registrarnos ahora les dejaré el link de esta página donde ustedes van a descargar su chat gpt el programita así que está la página oficial ustedes van a bajar van a bajar y bajar van a bajar van a bajar van a bajar van a bajar y aquí donde dice install si ustedes quieren lo ponen en español entonces si ustedes quieren aquí la recta lo pueden poner en español lo ponen en español y aquí hay dos cosas cuando dice aquí instalar esta es la versión para windows a 32 y 64 bits para todos los sistemas operativos con windows esta es la versión para map para todos los sistemas operativos con map y esta es la versión para linux los sistemas operativos para linux listo amigos así que ustedes leen ahí cada cosa de que cada sistema en qué sistema lo pueden descargar como sirve para windows entonces está para todas las versiones de windows sólo tiene un link así que le voy a dar clic ahí y se me descarga este acceso directo aquí un ejecutable le voy a dar clic y cuando le doy clic en los windows les puede aparecer esta ventana que ustedes ven aquí está en rojito pues simplemente usted le dan aquí donde dice más información y les aparece esto que dice error desconocido y todo eso porque pronto no tenga un certificado entonces le vamos a decir aquí ejecutar de todas formas cuando le damos ahí nos aparece así esta ventana le vamos a dar nets luego le damos a arnés le vamos a dar install y aquí nos pregunta que si desea hacer algunos cambios en la computadora le vamos a dar que sí y listo ya le vamos en finalizar y como ustedes notan aquí en la parte izquierda me creó un acceso directo ese acceso directo vamos a anclarlo a nuestra barra ahí listo ya está en nuestra barra de tareas anclado ahora nos aparece esta ventanita y esa ventanita lo que vamos a hacer nos vamos a loguear porque ya estamos registrados simplemente venimos aquí donde dice el login y con nuestra cuenta que hayamos creado correo electrónico alguna de estas cuentas se van a loguear en el caso mío me voy a loguear con google así que simplemente voy a poner mi cuenta que tengo ahí y me va a cargar y ya amigos después de que nos cargue nos aparece esta ventana así que está casi a veces aparece en la mayoría de diferentes idiomas como ustedes pueden ver esto está en inglés y algunas letras por ejemplo acá y esto están en español entonces no se preocupe por eso ustedes ya pueden empezar a trabajar con esto por ejemplo les voy a poner un ejemplo cómo pueden hacer en este caso si yo le voy a escribir la palabra hola me va a saludar y me va a decir hola en que te puedo ayudar hoy ya me pone hay una solicitud y listo ahora le puedo preguntar algo estoy triste vamos a ver qué me va a decir él cuando estoy triste lamento escuchar que este es triste ta 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 vea eso ahora otra cosa si ustedes necesitan trabajar con sus programas de word excel powerpoint o algo y no tienen alguna idea le pueden preguntar como redacto como redacto una carta de amor así digamos así y él me va a decir como una más papá 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 y ahí dice ahí le va especificando si ustedes quieren agrandan esta ventana y le van dos opciones vean usted van leyendo todo él les va ayudando a todo si ustedes no saben él les puede hacer muchísimas cosas esto responde como una persona en vivo les responde cualquier cosa que le pregunten si yo le llego a preguntar a él algo que a ver quién fue el creador de youtube vamos a ver qué va a responder él por antiguos de paypal tara tara y dice todo en el año 2005 data y ahí me cuenta toda la historia listo amigos así que no siendo más espero que les haya servido este pequeño vídeo mini tutorial si te gustó dale un poderoso like suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo amigos chau chau